Alerta en el Senado por la extinción de cientos de especies naturales en Colombia. De las 56 mil especies que hay, los expertos calculan que en promedio dos de cada diez han desaparecido en los últimos años. Urgente llamado para su protección. Son cerca de 1.200 las especies que están amenazadas. 1.503 son objeto de comercio. Expertos calculan que ya se ha perdido un 18% de la riqueza natural. La mayor amenaza para las especies en Colombia es la alteración y desaparición de sus hábitats. Nosotros utilizamos la biodiversidad para producir productos. Por ejemplo, se generan maderables, se generan especies nativas que pueden servir en productos agrícolas o la industria alimenticia, etc. Que la biodiversidad se convierta en bioeconomía es una de las propuestas del senador Alfredo Ramos. Hacer una apuesta para que los recursos renovables del país puedan ser una base económica. Profundizar la investigación en especies vegetales, animales, microbianas, que son algo que no solemos hacer en Colombia. Ahí hay una gran oportunidad. Aunque el país ocupa el segundo lugar en el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercer puesto en número de especies de palmas y reptiles y cuartos mamíferos, no hay una política pública de protección para ellas.